Una pregunta que yo les garantizo que todos, absolutamente todos, nos hemos hecho. ¿Qué será lo que va a pasar en los próximos seis meses, un año o tal vez dos? ¿Cuáles son las salidas que tenemos y qué es lo que exactamente debemos hacer para mantenernos preparados? En este video voy a compartir con ustedes cuáles son mis predicciones para un futuro próximo y por qué debemos prestar mucha atención a lo que ciertas personas nos están diciendo. Un cordial saludo a todos al Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no ve el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online y suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com y quédese hasta el final del video donde le veré tips y videos relacionados con este tema. Este tema es un tema delicado que nos toca a todos, absolutamente todos los pobladores de este planeta. En algún momento nos hemos preguntado qué es lo que nos espera en un próximo futuro y la verdad es que muy pocas personas tienen una clara idea de lo que se avecina a continuación. En los últimos seis meses hemos prácticamente pasado por todas las etapas de una pandemia que parecería en el aspecto estar desapareciendo. Es más, cientos de países alrededor del mundo ya están levantando las restricciones para que las personas obviamente puedan volver a trabajar, a sus actividades diarias, incluso algunos a las escuelas con los jóvenes. ¿Pero cuáles serán las amenazas que se nos vienen encima? ¿Cuál será mi predicción para el futuro de aquí a un corto plazo, a seis meses y sobre todo un año? ¿Y por qué debería usted cuidarse y comenzar a tomar precauciones para lo que vamos a vivir? De manera que en el video de hoy vamos a revelar cuáles son las predicciones que tengo a un futuro próximo y por qué deberíamos prestar atención a lo que algunas personas nos están diciendo. Si en algún momento de este video usted necesita de suplementos de calidad para prevenir y mejorar los aspectos de los que voy a hablar en este video, les recomiendo el Immuno Queen, el IME Defense y el Ultra Sea Meal de Fineland que pueden encontrar en DrLandivar.com. Número 1. ¿Cómo nos encontramos actualmente y por qué deberíamos tomar mucho cuidado? Hasta el momento hemos vivido verdaderamente una montaña rusa. Algunos países han sufrido gran cantidad de pérdidas y otros posteriormente no tanto, tal vez porque el virus ha perdido la fuerza que tenía al comienzo o por las estaciones ha cambiado su efectividad. En este momento, gracias a Dios, las cosas ya están volviendo a la normalidad. Las personas han vuelto al trabajo, a la escuela y a sus actividades diarias. Pero eso no significa que estemos lejos de algo que esté por venir. Muchas personas nos advierten de que estamos lejos de terminar con este problema de salud. Y la verdad es que a buen entendedor, pocas palabras. Número 2. ¿Cuáles son mis predicciones para un futuro próximo? Para aquellos que lo saben, mucho tiempo antes de que comience este problema de salud, yo hice unas predicciones hablando de lo que iba a suceder y a muchas personas todavía así les agarró por sorpresa. Es por eso que esta vez me atrevo a hacer estas predicciones para de aquí a 6 meses o un año para poder ayudar a que ustedes se preparen inmunológicamente y hagan todo lo posible de lo que tienen que hacer para lo que viene en los próximos meses. Para aquellos que están leyendo las noticias, ustedes habrán notado que hay ciertas personas clave que están diciendo que a partir del mes de octubre hasta diciembre volveremos a sufrir un nuevo brote de lo que estamos viviendo. Yo personalmente pienso que no va a ser la misma cosa y creo que va a ser mucho más grave de lo que sufrimos hasta el momento. Yo personalmente calculo que podremos tener una nueva ola de contagios a partir de octubre a diciembre y empeorando mucho más de enero hasta abril. Así que tome sus precauciones, preste atención, haga todo lo posible para preparar su sistema inmunológico y su cuerpo de la manera en que se debe. Número 3. ¿Por qué creo que esto puede llegar a suceder? Para aquellos que no lo conocen, cierta naturaleza en los virus hace con que estos se puedan replicar con facilidad y crear ciertas mutaciones que los vuelven aún más peligrosos. Es decir que si yo comienzo con una cepa de virus en este momento, ese virus a medida que va pasando el tiempo puede sufrir mutaciones y volverse menos agresivo como lo que estamos viendo o más agresivo en un futuro si continúa replicando. Y considero que esto sea una predicción a futuro de algo que puede suceder con mucha probabilidad. Esperemos que el tiempo juzgue de que estoy equivocado y que hasta diciembre no hayamos sufrido absolutamente nada de lo que tengamos que preocuparnos. Pero de todas maneras, yo creo en un 98 a 99% que lo que tenemos que hacer es prepararnos porque algo más podemos sufrir en los próximos meses. Número 4. ¿Qué es lo que usted debe hacer para esperar que no suceda nada cuando llegue lo que les estoy avisando? Aunque usted no lo crea, hasta la fecha han surgido muchas teorías y muchas cosas que usted puede hacer para poder prepararse para algo que pueda llegar. Una de ellas es específicamente enfocarse en poder asegurar de que el sistema inmune esté funcionando como tiene que ser. Y la mejor manera de poder lograr esto se hace haciendo con que la tiroides esté activa al 100%. Aunque usted no lo crea, su sistema inmunológico no funcionará si no tiene las hormonas tiroideas para poder activarse. Hay muchísimas personas que sufren de cansancio, problemas de piel, caída del cabello y todos los órganos están lentos, incluyendo el sistema inmunológico. De modo que tome mucho cuidado porque una de las formas más importantes de hacer con que el sistema inmunológico pueda funcionar y cumplir su función es haciendo que la tiroides esté al 100%. Si necesita un suplemento de calidad que le ayude a que la tiroides funcione y active todo su cuerpo, incluyendo su sistema inmunológico, busque el Metaphiroid de Fineland en drlandivar.com. Muy bien, pero aparte de la tiroides hay otros factores que las personas no consideran como un pilar del sistema inmunológico. Y ese es el consumo de ciertos antioxidantes que eliminan los radicales libres para dañar los tejidos y las defensas que tanto necesitamos. Si usted es una de esas personas que no toma atención en consumir antioxidantes como por ejemplo la vitamina C, que es una de las más poderosas, pues efectivamente hará con que el sistema inmunológico no funcione como tiene que ser cuando llegue el momento adecuado. Cuando comenzó todo ese tema de la pandemia, lo primero que hicieron las personas fue comprar vitamina C para poder apoyar el sistema inmunológico y ayudarle a que funcione como tiene que ser. Los supermercados en Estados Unidos se vaciaron de vitamina C y las fábricas incluso tuvieron mucha dificultad en volver a producirlo porque todo el problema de la pandemia cerró por completo ese comercio y esa producción de la vitamina C que es tan efectiva. Así que tome cuidado. Si usted necesita vitamina C, hágalo antes de que aparezca el problema. Yo calculo nuevamente que con la predicción que les acabo de hacer va a ir entre octubre y diciembre y se pondrá peor de enero hasta abril. Si necesita una vitamina C de calidad extraída de frutas verdaderamente naturales con bioflavonoides, rutina, acerola y otras que hacen con que ese antioxidante sea verdaderamente fuerte y efectivo, busque el Ultra Seamil de Fineland en drlandivar.com. Hasta ahora las dos cosas más importantes para permitirle al cuerpo defenderse de este problema ya se han logrado. La primera es hacer con que la tiroides funcione y la segunda es limitar los radicales libres para que el sistema inmunológico pueda funcionar como tiene que ser. Pero ahora la tercera es una de las más frecuentemente importantes para una condición como la que vamos a enfrentar y esa es fortalecer el sistema inmunológico con todo lo que se pueda para alimentar esas células blancas y permitirles que puedan funcionar. Yo les recomiendo que prepare ciertos remedios caseros como por ejemplo un té de manzanilla con limón a diario que hace con que esas células blancas y ese sistema inmunológico pueda activarse como tiene que ser. Número 5. ¿Por qué deberíamos prestar atención a esto que les estoy diciendo y quiénes son otras personas que han hablado del mismo tema y anteriormente han acertado? A mí verdaderamente no me gusta hacer predicciones porque cuando uno se equivoca pierde por completo la credibilidad. Pero esta es una de las pocas veces en las que me atrevo a predecir algo que probablemente con 99% sucederá porque hay otras personas importantes que ya lo han dicho antes. Muchos de ustedes habrán visto un video donde yo menciono a ciertas personalidades que ahora no puedo mencionar que hablan sobre algo que iba a suceder muchos años después. Y estas mismas personas ahora están hablando sobre el tema diciendo que a partir de octubre hasta diciembre esto puede llegar a ocurrir. Y no se olviden de ir al canal de este video compartiéndolo con sus familias para que estén enterados del tema. Si tienen alguna duda o pregunta dejen su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesiten suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online visite drlandivar.com Y aquí mismo les sugiero a estos otros videos relacionados con el tema encontrarán información valiosa que puede ayudar a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto. Gracias por ver el video.